Tenía una inquietud mi señora, dice, no puede ser que en General Lavalle no tengamos un lugar donde se pueda alojar gente. Inclusive había dos emprendimientos de la Asociación Coreana, de ese grupo que es tan importante, que vienen tantos acá en los fines de semana, y no había, digamos, para el resto de los argentinos, es decir, son comunidades que uno no puede ir ahí a ese hotel, y entonces mi señora dice, bueno, ¿cómo no vamos a tener un hotel ambicioso, no? Es decir, un hotel, es decir, unas piezas, una posada, como para que alguien se pueda alojar. De San Clemente, Santa Teresita, Mar de Joa, es relativamente cerca, la gente va, pasea en distintos lugares, va a Mundo Marino, a las Termas, y después viene y está alojado acá, ¿no es cierto? A ver, pensemos el volumen. Bueno, Caminos del Tuyú, se estima de que pasan 8 millones de personas por año, acá con que pase, este, no, ni el 1%, ¿no es cierto? Es muy poquito lo que tiene que entrar, y para el pueblo es toda una revolución, ¿no es cierto? Pero también es un desafío ser pioneros, ¿no? En esto de recepcionar al turista, ¿no? En una comunidad que hasta hace poco tiempo no tenía hotel. Totalmente, pionero, y bueno, eso lo que demostró es un gran cariño. Yo voy a hablar por mi señora, ¿no es cierto? Porque queda mal hablar de uno, pero en realidad ella fue la impulsora de esto. El gran cariño que Sara tiene por General Lavalle, no miró si era negocio poner una posada, ni siquiera se evaluaron costo-beneficio a ver si la inversión que estábamos a hacer y va a ser amortizada en cuánto tiempo. Dijimos, bueno, vamos a ponerlo mejor, es un pueblo que ella nació acá, y bueno, que yo vivo hace muchos años, yo vivía en San Clemente, pero también lo siento como propio, y bueno, uno quiere apostar a General Lavalle y hacer cosas lindas, cosas buenas, y en definitiva, apostar al turismo de la provincia de Buenos Aires, ¿no?